Quiero verlo, ¿eh? ¿Seguro? Pregunta Que quiero verlo en YouTube, coñido ¿Quieres grabar? ¿Qué te voy a hacer? ¿Felicitaros por la felicidad? Sí, claro Se está grabando, gilipollas A ver, empieza No, yo, yo Que ya hemos hablado Ya Cara, pero es que estás temblando Mira como te tienes Joder, un poco Parkinson Parkinson mío Venga, acción ¿Entonces qué tengo que hacer? Felicitar, ver, felicitar A las sisters Hace amañado la selectividad Hacer convencido a todos los profesores De la lista que son Y con no sé qué artes Pero bueno Que nada Que acerquen a Que se encargan todos Se estudiar mucho Y hacer regalo práctico Y hacer que Muy bien Muy bien Esto va para rebequista, ¿eh? Esta noche rebequista ya, ¿eh? Bueno, la toma De sonido no quedó como muy bien Así que Como no se entiende Creo que no se me entiende En el vídeo Pues vamos La idea era esa Felicitar la selectividad A... A ver A Celia A Sara Y bueno Es Isabel La que tiene el tembleque En la mano Bueno, esa dijo Que era Mimi Pero bueno Estaba también Para felicitarla Y al resto Las chicas Y bueno Las sisters Estas del parque Coimbra Y bueno, pues nada Seguro con eso Digamos quedó Y bueno También merece la pena Hacer un comentario A ese pobre chaval Que se le había perdido el cinturón Y estaba por ahí Desesperado Buscando el cinturón Yo creo que El chino por dos euros Se puede encontrar Uno provisional al menos Y bueno Eso es todo Desde el parque Coimbra Es el sábado De cierto Tarde De cierto Un poco fresca ¿No?